Música Y no todo en la reforma es negativo, hay algunas cosas rescatables, el problema es que hay más cosas preocupantes que rescatables. Ahora, el punto medio lo va a tener que encontrar la Suprema Corte, porque esta ley va a ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia y la Corte va a tener que decirnos qué partes de la ley son constitucionales y qué partes no son constitucionales. Bueno, miren, ya tenemos informes, Fuimos más de 500.000 mexicanos. ¡Fue a alto! ¡Fue a alto! ¡Fue a alto! El clamor principal en esta marcha es defender al INE y con ello defender la transparencia de las elecciones. No se puede permitir que el árbitro electoral sea tocado y mucho menos intervenido. Nos ordenan hipócritas si declaran la IVAN-DES de su reforma de gastarse y de demostrar si los calificativos presidenciales... ¡Viva el Beneficent de Justicia y la Corte de Justicia y la Corte de Justicia! ¡Adiós, amor! ¡Gracias!